Hola que tal kateyoutube, estamos acá de regreso en Resident Evil 2 Remake, estamos en la parte de los laboratorios, estamos explorando estas zonas, las salas de los servidores tienen un punto de guardado, allá afuera hay enemigos, pero tenemos a nuestro pan, oh, ya no están. Sin embargo, tenemos que regresar hasta allá arriba donde está la cosa de la herbicida, porque ya no nos queda otra opción, es allá enfrente, pero ok, 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 joder, voy a tener que pasar por el fuego y todo, ah, muy bien, muy bien, muy bien, por acá, la portica, si, 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 ¿es esta? Es esta, ok, bueno, ya sabemos que hacer, ahora lo han de regresar para hacerlo, ok, 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 vamos a ver, porque hay unas notas del laboratorio, síntesis, aquí está, con un cartucho vacío, añade la cantidad requerida de UMBN21PE y enfriarlo inmediatamente, ¿eh? ¿y cómo hago eso? Engage, ajuste la cantidad de solución para la capacidad de cartucho. Siu, dice que lo enfríe, ¿no? ¿y ahora dónde lo voy a enfriar? No me digas que enfriarlo es hasta allá. Tenemos que enfriarlo hasta allá, a la otra habitación, ah, bueno, ok. Enfríarlo, please. Y así, chicos, es como se hace el IC de mora azul. Y ahora vamos todo de regreso, ya tenemos el herbicida, supongo que si mata la planta, también va a matar a estos que están acá. ¿Tú tienes el chip de acceso 3, supongo? ¿Es un científico normal? Ya puedo usar la PC, ¿no? Correo de Byron Catwood, ese güey. Asunto, prioridad alta, aumento de seguridad. ¿Desde cuándo NEST se ha convertido en un nido de espías? Tres el mes pasado y otros cuatro este mes. Esos son solo los que hemos pillado, mejora la seguridad. ¿O quieres acabar como tu predecesor? Además, a partir de hoy, voy a restringir el acceso a la zona oeste. Ignora todas las peticiones de información sobre G, que vengan de la central. Los trajeados no han hecho nada por el proyecto. Remitente, no responder. Detectado el uso de herbicida por un empleo no autorizado en la zona este. Wainley. Ah, yo bueno. Bórrale, bórrale. Que no se entere. Y ya, ya a ver si cumple eso conciente. Ya podemos ver el vídeo. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Hola, doctor. Perdón, me puse nervios. Perdón, me puse nervioso. Correo técnico de William Birking. Remitente, Jane Doyle. Asunto suspender investigación de G. La corporación Umbrella ha decidido detener toda la investigación llevada a cabo en el laboratorio subterreno de NEST sobre G. Se ha cortado la financiación al proyecto y el doctor William Birking ha sido retirado de su puesto. Remitente, B.E. Gracias por su correo, doctor Birking. Los jefes han expresado su interés por el arma biológica evolutiva que ha mencionado. No se preocupe por los costes. Nuestra compañía es la mejor financiada de los Estados Unidos. Remitente, Richard Kessler. Enhorabuena. Me he enterado de las noticias. G. Casi está listo. Me parece raro que nunca informaras al laboratorio de investigación de la sede de Umbrella. Pero supongo que puedo hacer la vista gorda. Eso sí, envía los datos, ¿vale? Y no te preocupes. Has hecho un buen trabajo con G. Pero podemos ocuparnos del resto. Remitente, Jane Doyle. Aviso de amonestación. Está bajo sospecha por haber violado su contrato con la corporación Umbrella. Tenemos información que apunta a que ha reclamado los derechos del Proyecto G y se ha puesto en contacto no utilizado con el Ejército de Estados Unidos. Respondré a las citaciones del Comité de 24 Horas. Me está desinfectando o algo así. Gracias. Supongo. Después de haber estado en las clacas, se antojaba. Supongo que este es el laboratorio de G. O sea, me refiero a donde se investigaba el G. El virus G. ¿Alguna alimentadora? Diario de investigación. Observaciones en el crecimiento del embrión sujeto 449. Tras la implantación del embrión G en el sujeto, hemos hecho una incisión de 50 centímetros desde el pecho al abdomen para la observación. Con ayuda del equipo médico, el nivel de conciencia del sujeto se mantuvo entre 15 lúcidos GCS10. Eso no sé qué es. No obstante, el nivel de conciencia del sujeto se deterioró y se estimó que no era necesaria más observación. Nos hemos deshecho del sujeto. Observaciones de la tasa de reproducción. Se administró el virus G al sujeto 501. 501 mutó a la forma G y fue incluido en un grupo de 30 sujetos de prueba. Tras 2 horas y 36 minutos, se observó que había implantado un embrión a todos los sujetos menos en uno. Nos deshicimos de todos los sujetos. Un sujeto se vino abajo durante el experimento y se quitó la vida. El experimento de la resistencia al virus G. Hemos administrado el virus G al sujeto 628, que ha mostrado una ligera resistencia al virus T. El virus se administró después del sujeto 639, con quien 628 tenía una estrecha relación. 628 mostró signos de resistencia, pero recibió la implantación del embrión tras 24 minutos. La resistencia al virus T no hace nada para detener el deterioro mental causado por el G. ¿Y acá qué? ¡Ah! ¡Sí! Siento que en cuanto salga Todo se va a poner denso Se va a activar el alarma Número 2024 Y GGC Mira Sherry, William Y la goma que no me hace su nombre Me voy a llevar una buena cantidad de cosas Porque el hecho de que no haya pasado nada aquí Cuando estaba agarrando la cura Me está haciendo pensar Que nada bueno nos espera de regreso Me voy a llevar la ametrilladora Ahorita, ¿por qué? Ah, tengo que ir todo el camino de regreso Ah, bueno, tampoco está tan lejos Sí, bueno Diría que estoy sorprendido Pero no, la verdad es que no estoy sorprendido Ni un poquito Ah, eso sí me sorprendió un poquito más ¿Por qué no me diste eso desde un principio? ¿Por qué no me diste eso desde un principio? Eso fue mi esposo Lo funaron ¿Qué? Sí, definitivamente debiste matarlo ¿Por qué no me diste eso desde un principio? ¿Por qué no me diste eso desde un principio? ¿Por qué no me diste eso desde un principio? ¿Por qué no me diste eso desde un principio? No, doctora, no Ay, Dios mío, ella se iba a quedar, ¿verdad? Ay, Dios mío, le lanzaron más fuerte que al Barry en el anterior juego y está como si nada Y el otro se quedó tirado y no me ayudó Ay, Dios mío, yo estoy sorprendido No, doña, ella está bien tiesa, no sé por qué le das eso Ah, bueno, Claire No sé yo No sé yo, eh Perdóname, William Sí le di Oh Suelta eso Ok Eh, lo menos que me estoy dejando toda la munición acá Porque, pues, no esperaría Que haya otro jefe después de él ¿Y cómo se supone que esquive eso? Hola Bueno, ya no tengo más de estos, eh Ya Ocupo, te calmes, por favor ¿Es en serio que ibas a agarrar ahora? No te atrevas ¿Es en serio que voy a quedar? Relancé de todo, de todo Bueno, Claire, felicidades Quedaste Buenas noches William Soy Claire Sé que no me conoces Pero Vi unos videos sobre ti Y creo que te conozco mucho Sos malo, William Sos malo Ah, muere ¿Cómo se supone que esquiva esas cosas? Claire se mueve muy lento Ok, eso lo voy a detener por ahora Ya no me queda nada Ya no me queda nada Sí, ¿no? Sí, no sé En este punto no sé qué esperar Una tercera fase Cuarta fase No sé qué fase es esta Voy a morir mi musiquita Estoy vigilando Y ahora sí podemos volver con Sherry Y su jefa Que No sé, un golpe de esos No sé Un poco de contusión interna Sangrado Hemorragia Ah, sí Por cierto, señora Eh 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 Es de una chamarra Que huele un poco raro Pero Es una larga historia Permítame contársela Hola I knew you'd make it Make it sure My mom needs help Annette Sherry Or how are you Okay But you don't look so good Mommy Hey Yo le hablé Sobre el sagrado interno Oh, thank God So, Sherry's gonna be alright She'll be weak for a little while But Yes She's free of the G-virus Did you hear that? Oh 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 What happened to her? She was attacked by the medicine Don't Worry about me Take my daughter To safety Yes I'm sorry, Sherry For everything Your life is what is important We can't just leave her here You're right, we can't Attention Unauthorized removal of a level 4 virus detected What does that mean? It's a self-destruct code In case the G-virus leaves the building In case the G-virus leaves the building Please save my daughter No No Sherry Sherry, just say goodbye to your mom Mom, please stay goodbye Please Sherry Listen She loved you, okay? You really gotta get going Mom Mom You were right about this jacket I'm so lucky to have you And, well, no tendrás mucha suerte si no se van rápido We have to hurry now, come on Say goodbye Can I play again Or are they already Ah, yes, come on Sherry or are you coming? Ah, yes, yes, come on Also Sherry Fabian What? ¿Claire? Sí. Gracias por ser tan agradable conmigo. Por ayudarme. Estoy muy feliz de que te conocí. Estoy muy feliz de que te conocí también, Sherry. Pero salga tus gracias hasta que te salga de este lugar. Ok. Bien. Tampoco es que haya que matarlos, solo correr. Hola. ¿Estás seguro de eso? Y yo contra el que tengo que pelear mientras haces eso, eh? Ah, ¿contra eso? Quedó. Hola. Gracias. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ok. Open. Por ahí. Pero esta puerta... Oh. Ok. Ok. Eso me agrada, eh. Eso me agrada. Me agrada. Me agrada. ¿Qué estás haciendo? Tengo que mover esta trenza. Tengo que quedarte aquí, ¿vale? Ok. Me agrada que no me agrada. Me agrada. Me agrada. Me agrada. Ok. 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 Está funcionando. ¡Claire! ¿Qué? ¿Leon? ¡Ay, Dios mío! Pensé que estabas muerto. ¿Estás aquí también? Sí. Pero todo el lugar está bajando. Mira. Tienes que salir. rápido. Sé. No. Tengo un camino. Creo que... Creo que todos lo podemos hacer. ¿Dónde estás ahora? ¡Claire! ¿Estás ahí? ¿Leon? Me desculpe, te se rompiste. No te preocupes conmigo. ¡Suscríbete! ¡Leon! ¡Leon! El día no apareció al principio. Lo vimos a través de una puerta en rejas. Y de ahí hasta ahora. No me parece lo mejor. Opa. ¿Qué está pasando? ¡Oh, bue! Sabemos lo que toca, ¿no? ¡Bue, bue, 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 bue! ¡Bue, bue, 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 bue! Dale, Kler, dale. ¡No! Voy a moverme un poco. Antes de continuar mi... Mi espectáculo de disparos. Hola. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Oh, se me acabaron las balas. Sí. Más de aquí. Néááá. Lo voy a moverme. No es atleta. En fin de mañana. No es atleta. No es atleta. No! No es atleta. O sea, tenía un comentario. No te sumes allá porque hay cosas feas allá afuera. Tú no lo veas. No te sumes allá. 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 No te sumes allá.